muy buenas esto es aquapool vídeos y vamos a realizar otro nuevo vídeo de seguimiento vamos a empezar por el acuario amazónico de 240 litros que todos ya conocéis de sobra y bueno vamos a ir parte por parte en este vídeo de seguimiento nos quiero hablar principalmente de esto esto que es una papilla para discos comerciales comercial perdón y bueno enfocarla bien es una papilla para discos que tiene muchos tipos de vitaminas tiene muchas proteínas lo que viene siendo una papilla para discos muy muy completa y de muy buena calidad y porque tengo yo una papilla para discos bueno pues para los escalares están por aquí vamos a ir apuntándolo mientras comentó mucha gente como los escalares comen y crecen lo suficiente comiendo comida normal vale de tenemos escamas gránulos y demás y los escalares lo comen sin ningún tipo de problema y crecen pero no dejan de ser un ciclo un ciclido perdón pero más o menos grande que se pueden tener en el acuario y que una papilla de este tipo pues le puede venir perfectamente cuando viene de lujo para crecer muchísimo sino ya lo veréis la gente cuida de muchísimo a los discos que me parece estupendo porque a mí me encantan pero sin embargo los escalares pues como van quedando un segundo plano antes los escalares eran los reyes del acuario hasta que llegó el disco que le quitó el puesto y la verdad es que los escalares pues a mí me encantan están cogiendo un tamaño espectacular por ejemplo ahí hay uno se aprecia que no están por ahí detrás este otro y aquí cerquita tenemos otro fijaros la coloración y el tamaño de de escalar grán se están poniendo inmenso y solo tienen algunos meses de vida y bueno lo dicho lo estoy alimentando con esta papilla que la estoy probando dice que es de buena calidad parte es cara para hacer una papilla es bastante cara le salieron algas a la chinodurú fijaros como está ahora mismo que tiene bastante bastante algas aunque tienen muchísimas menos que la semana pasada ya que le quité cuando le hice un cambio bastante grande además del 50 por ciento de agua les puse la bola de hierro vale eso no tiene nada que ver con la jarga pero si tenía alguna alguna hoja así con un color más pálido o celeste o alguna otra se le había caído y bueno con esto pues espero solucionar ese problema y bueno el cambio de agua pues para bajar un poquito de nitrato el próximo cambio que quiero hacer aunque todavía no lo he hecho porque no he tenido tiempo es voy a quitar la flauta y voy a ponerle la boca pico de pato porque porque necesito más circulación vale este tipo de algas y marrón también suele aparecer por poco por poca circulación de agua así que vamos a quitar la flauta bueno que la flauta te permite muchos litros por hora sin mucha circulación vale porque tiene varias salidas y vamos a dejar la boca pico de pato eso por ahí que más es bueno el poto el poto está por aquí el poto no he hecho muchas cuentas y sigue si crece o no la verdad no tiene ninguna hoja nueva ni nada pero bueno ya veremos su evolución porque imagino que esto se tiene que adaptar y demás otra cosa que que seguramente hais visto por aquí que compré un un clic de yo no soy muy muy partidario tampoco de la marca y cada vez los productos pues ni me vienen y me van pero sin embargo esto sí me parece muy bueno sobre todo este por el precio un euro y medio y tenemos un clic de esto para que nos ayude a sostener la manguera mientras estamos llenando vaciando y demás esto viene estupendo aparte lo he visto en aliexpress por seis pavos y aquí me ha costado un euro y medio y es el mismo y luego esto que es un sifonador de bastante buena calidad sobre todo porque en la campana es muy larga que es lo que interesa para sustrato de este tipo que no son del tipo de grava vale para la grava si interesa a la que tiene la campana corta con con el tope aquí puesto vale con la rejilla por aquí cerca pero sin embargo para este tipo de sustrato los mejores y ponerlos con con campana y la verdad es que tiene una llave de paso bueno esto lo veremos en un vídeo en el que también me he montado yo mi propia mi propio sifonador aprenderemos a ser uno casero y veremos la diferencia que tiene con uno comercial como este que es de buena de buena calidad parece al menos bueno esto es todo sin estar en la acuaria ahora mismo a mí la verdad es que me gusta bastante aunque tenemos ya bastantes cambios pensados vale de añadirle roca madera dos especies más que tenemos que añadir y bueno poquito a poco así que vamos a ver el marino que si no nos quedamos aquí todo el día bueno y por aquí tenemos ya el acuario marino como veis tiene una novedad bastante grande verdad que se trata de la iluminación en una pantalla de esta tipo china de 165 vatios y de la marca rolleandro rolleandro perdón toda la marca en realidad da un poco igual porque todas tienen la misma construcción prácticamente los mismos y la hemos pillado porque en lámpara para marinos de la mejor relación calidad precio que hemos visto a mucha gente le ha ido bien y la verdad que nosotros en los primeros días de prueba va bastante bien que haremos un vídeo especial en el que hablaremos de ella la pantalla china de cómo se configura y demás y eso lo dejaremos para el vídeo de la revisión de la pantalla pero ya voy adelantando que en calidad después son muy buenas parece y en iluminación fijar está la mitad ahora mismo todos vamos a darle un poquito más de blanco para que no nos moleste a la hora de grabar el acuario vale así y porque si no el espectro azul es muy fuerte y no y no vemos bien no podemos grabar bien lo que vamos a tener que comprar un filtro de estos para el iphone y para la cámara para poder grabarlo como debe de grabarse vale y bueno os voy a enseñar un poquito qué tal están los colares bueno ahí está el árbol de kenia estos son todos los he colocado por aquí están abiertos fijaros desde que tenemos la iluminación nueva pues se abre muchísimo tenemos por ahí otro árbol de kenia otro queje que está por ahí detrás la eufilia la pachicla volaria el sustrato como están blanquito molesta mucho a la cámara también bueno fijaros la alcaulastria hul como está de grande está inmensa por ahí tenemos el otro fanto el chaval y aquí abajo tenemos que con la iluminación no se ve vacío bien tenemos los guatemelo esto hemos pedido también una terraza que ya debería estar a puntito de llegar que la colocaremos aquí y los podremos ver con mejor y con la cámara de este que grabamos en cuanto al tema de algas pues ya prácticamente apenas hay vale hay algunos restitos de decían pero prácticamente se han ido todas al 70 80 por ciento o sea que estamos súper súper a gusto también quería hablar esto en un vídeo pero cuando tenga el otro también que le estoy dando de comer a los corales el red box de prodigio se llama la marca y esto lo tenía yo y como no caducan pues viene bastante bien porque lo tenía desde hace mucho tiempo y tenía dos ampollas y las hemos estado utilizando con para los corales los corales perdón así que en principio bueno esto ya también lo quiero añadir un vídeo de alimentación y cuidado de decorar vale también deciros que vamos a hacer un vídeo nuevo en el que voy a hablar de la iluminación en marino de los espectros de color de cómo influye a determinados corales y a qué corales influye todo orientado al ley vale ese vídeo lo estoy preparando vamos a quitar esto un poquito porque los corales se van a sentir bueno estoy preparando el vídeo de este vale pero dame un poquito de tiempo que es que no puedo con todo y como tengo que sacar un vídeo de seguimiento por semana esto prometido este vídeo lo saco de donde tiempo que no tiene prácticamente así que nada espero que os haya gustado el vídeo suscribiros al canal si no lo estáis y un saludo